Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Si todo va bien, el pozo será tu guía durante el proceso. Creo que sí, bueno todavía no me he movido así que yo creo que sí. Sí, vale, ok pues nada, me salgo de aquí, me meto aquí y nada, si va bien, va bien, si va mal, va mal. Ok, yo creo que esta ya debe ser la última misión de Doom, ya debemos estar, bueno es que ya tengo diciendo como tres episodios, pero es que siempre, es que pareciera que fuese ya el final. Aunque hay cositas, pero que pasa, hay cositas que me gustaría recoger. A ver, ¿cuáles son las misiones de aquí? Aquí son realizar cinco estilos distintos de ejecución a IMSS. No sé si puede ser cinco estilos distintos porque para mí eso es tan aleatorio. Matas a tres demonios con una granada de fragmentación, ah eso sí puede ser más sencillo. Mata a un cacodemonio con la motosierra, ah más sencillo aún. Espero yo que sea sencillo. ¿Cuánto tengo que tener? Es que no sé cuánto me cueste matar a un cacodemonio con la motosierra. Estas son mis instalaciones operativas principales. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. A ver, de verdad quiero terminar ya esta serie. Pero no porque no me guste. Luz Vela, muchas gracias por ese like y bienvenida. Pero no porque no me guste. Sino porque de verdad la estoy pasando tan mal con el mando. Con los fallos que me está dando. A ver, vamos a ver. Miren, ahí, no. Vamos a ver si ahorita... Me voy a mover de lado a un lado. Ah, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Cómo se mueve el lentecito. Lentito, lentito, lentito. Ahorita no, ahorita no, ahorita no. Ahora, ahora. Es que es muy notable, es muy notable. Y eso, eso en verdad te jode mucho la partida en esta clase de juego. Buenas, buenas. Luz Vela, hermosa, bella, bella. A ver. En esta clase de juego es que tienes que estar mucho en movimiento. Anthony, muchas gracias por ese like. Te daña la partida. Te la daña. Te la daña. Y de hecho, desde que comencé a darme cuenta que era el mando lo que me estaba fallando. No es por nada, pero creo que... Obviamente no he jugado mucho mejor. Porque con un daño, con un mando dañado, tampoco es que se pueda hacer mucho. Pero si ya le agarras el truco de que, mira, a la izquierda no puedo ir porque es para allá donde tengo el mando dañado. Como que ya empiezas como que ya empiezas como que a jugar mejor. Porque sabes que evitas ir hacia la izquierda. Que es un poco difícil, pero bueno. A ver. Me acabo de pasar el traje de Predator. ¡Me cachis! Esperen un momento. El traje de Predator está... Aquí, miren. Pero bueno, nada. Obviamente el Doom Eternal lo que quiero jugar es en Xbox. De hecho, ya lo estoy descargando. Porque es que ya con el mando así no puedo jugar. No puedo jugar en Play. Esta clase de juego no. Bueno, y de hecho ya el problema está pasando a otros juegos. Que bueno. Pero nada. Hay que comprar un mando nuevo y se puede. Aunque no haya dinero todavía. A comprar. Vale, tenemos un muñequito. Aquí. Abrimos esta puerta. Buenas, caballero. Vale. Por esta puerta. Aquí. Marvin, muchas gracias por ese like. Vale. Primer secreto son cinco. Vale. Me faltan cuatro. Qué buenas matemáticas. Qué buenas matemáticas. Matemáticas con Alex Mayland. Epa. Asqueroso. Espero que te haya quedado claro que tienes que morir. A ver. Si salto aquí. ¿Dónde voy a caer? Voy a caer. Creo que prefiero irme por el camino principal. Creo que prefiero irme por el camino principal. Hola. Hola. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Vale, perfecto. Pero en el camino principal tenemos escudito. Escudito, escudito, escudito. Mira, un imp. Tengo que hacerle una ejecución. Pero no te muevas. Vale. Una de cinco. De verdad que me gusta muchísimo la banda sonora de este, de Doom, pues. De hecho, tengo ganas de hacerle un cover cuando tenga ya mi guitarra eléctrica otra vez. Mira, otro imp. Eres un imp paciente. ¡No! Lo maté. No quería matarlo así. Otro imp. ¡Asco! No, pero... Pero no se va, ya que lo estoy... No, pero... Ahora están muriendo muy fácil. Están muriendo muy fácil. ¡Qué asco! ¡No te muevas, cerdo! ¡No! ¡Oh, oh! Se me lía. Está muriendo muy fácil. ¿Qué están hechos de cristal? Eh... José, muchas gracias por ese like. ¡Uh! ¡No! Se me está complicando la cosa aquí. En este tubo se me está complicando la cosa. Ah, mira que todavía sigue. ¡No! Vale, esta es diferente. Esa, esa fue... Esa ejecución fue diferente que la primera. Eso no me... Esta sí me la cuenta. ¡Qué asco! ¿Por qué la segunda no me la contó? Ahora sí me la contó. ¡Pierre! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el otro imp? Ah, míralo. ¡Cuatro! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¿Me falta uno solo? ¿Me falta uno solo? ¿Me falta uno solo? Vale. Pensé que había visto a otro. Me falta uno solo para cumplir la misión. Aquí no he dejado nada, ¿no? Perfecto. Nos vamos para adelante. Aquí no hay nada. Abrimos aquí. Los sistemas de seguridad funcionan en dos redes torrales distintas que terminan en estas instalaciones. Cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico. Pero deberías de sobrevivir a la descarga. Debería. Eso no me da muchas esperanzas, Vega. Eso no me da muchas esperanzas. No, no, no. Eso no, eso no, no, no. Esperanza es nada. Bueno, ya saben lo que va a pasar. Aquí vamos a activar el panel y van a venir un montón de demonios. Es que, a ver, este... Doom es de esos juegos muy predecibles. Pero es que igual te la pasas entretenido. Te la pasas entretenido a full. Porque eso es... No, agarré. Agarré el potenciador. Agarré el potenciador. Agarré el potenciador. Me va a matar. Me va a suicidar. Me voy a autosuicidar. Me van a matar. Que me maten. Mátenme. Mátame. Eso, dame. Dame duro, dame duro. Como si me tuvieses rabia. Dame, 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 dame. Pero dame, me... Pero, 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 pero... ¡Golpeame! Dame duro. Dame, así, así. Oh, me encanta que warring dongo. Vale, cargamos juntos. Es que no, no. O sea, el potenciador lo necesito para acá. Seguro me salen... Unos varones del infierno. Valones no, varones. Y necesito el potenciador o qué sé yo. Vale. Ojo. Tenemos cinco puntos que podemos gastar. ¿En dónde? No. Ah, es cierto. Esto también es algo que quiero hacer. Necesito... Ocho muertes con un solo disparo... A varios... Vale, a varios demonios. Eso se lo puedo hacer. Eso se lo puedo hacer. Quiero hacer también para desbloquear todas las habilidades de las armas. Quiero completar este juego a lo máximo que pueda. Más bien, al máximo. No a lo máximo que pueda. Al máximo. O vamos por todo o no vamos por nada. Juan, muchas gracias por ese like. No. Espérate un momento. Me matan por estar haciendo el tonto. Me matan por estar haciendo el tonto. Me matan por estar haciendo el tonto. Me matan, 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 me matan por estar el tonto. Es que... Cuando me pongo a cumplir las misiones... Me distraigo y comienzo es a ir por las misiones en vez de matar a la gente. Toma. Toma, guarro. Toma, cerdo. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí. Toma. En tu cara. En verdad fue en la pierna, pero bueno. Toma la cara. Toma la cara. Toma. 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 Pero si esa fue una ejecución diferente. Esta no la había hecho. Me está molestando mucho el juego. Bueno, según el juego ya la hice. Vale. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo? Me lo mató el monstruo este asqueroso. Y no hay más himps. Qué asco, no hay más himps. Me pegó en la nariz. ¿Ya? ¿Eso es todo? ¿Es usted? No, la música no para. La música no está parando. Necesitaría entonces activar el segundo switch ese que me falta. Ah, no, es que mira. Hay otro. Vale, ya lo veo. ¿Dónde estaba? Vale. Ahora sí paro la música. Vale. ¿En serio solamente me faltaba este? ¿Cuánto escándalo por un solo demonio? Ah, mira lo de esto. Vale. Red de seguridad neuronal primaria desactivada. Vale. Ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables. Te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración. Esto acelerará la desestabilización. Vale. Caco demonios. Caco demonios. Hay que matar a uno con la sierra. Cumplido. Perfecto. Excelente. Ahora tengo que matar a tres demonios con una granada de fragmentación. Mira, vamos a ponernos. Ostras. No, pero. No, 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 no. Que me mata, 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 que me mata. Uy, uy, uy. Estuve a punto de palmar. Estuve a punto de palmar. Uy, que aquí hay vida. No, no, no. Se me liar, se me liar. Uy, 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 uy. Mira. Perserkers. Perseker. No agarré el Percerc... Al no se lo agarré. Falta alguien porque la música no para. Míralo, míralo. Y ahora la música para, perfecto. ¿Qué? ¡Que no para! Vale, sencillito, como paseíto. Ok, entonces me faltaría completar dos misiones, encontrar los cuatro secretos y... Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la cárcel. Un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco debes. Aquí hay dos... ¡Mira que hay tres! Venga, júntense, 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 júntense. Cumplida. Qué fácil y muy sencillo. Usa los demonios como armas para un futuro mejor. Ok, entonces me falta la de los Imps, que es la que me tiene tocando las pelotas porque no sé cómo ejecutarlos de cinco maneras diferentes, que ya me falta solamente una, de hecho. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos... Vida por ahí, archivo, mapita, traje de pretor. Vale, perfecto. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la gala. Un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco debes. Artenezca el resto de tu vida, tu trabajo aquí importa. Vale. No, acabo de gastar No Se necesita un pase azul Listo, se acabó Se necesita un pase azul Se necesita un pase azul Vale, ok, ya entendí que necesito un pase azul Básale dos Joder, que pesada Se necesita un pase azul Perdón, perdón Me equivoqué, pensé que esa puerta no necesitaba pase azul Joder Usamos demonios como armas para un futuro mejor Ya, yo vine por aquí Por aquí, vale Aquí está la ventana, vale Ostras No, no, no No, 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 tú eres muy pesado No, 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 no No, no, no La diferencia del resto de ti Pero te pegué el culo Te pegué el culo Te estoy dando en el culo Bueno, bueno, bueno Que te me lié Nada, eh... Cu � matiné Que pesado De verdad Vete p'a la sh смысla Tome, vete pa' la shire Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3 es importante que mantengas la cacha un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco debes a diferencia del resto de tu vida tu trabajo aquí importa listo, completo, vale, ok escudito ¿qué más tenemos por aquí? más nada, ok usamos demonios como armas para un futuro mejor por aquí vine cerrado, ojo, que por aquí puede estar un secreto esta puerta no se abre esta puerta tampoco se abre, vale, vale, vale ok esta puerta tampoco se abre tendría que bajar, vale, ok para bajar necesito ah, necesito el pase azul necesito el pase azul ¿dónde está el pase azul? ya pase azul, amigo, venga este elevador me lleva para allí abajo, ¿eh? donde supongo que estará el pase azul, ¿no? aquí abajo bueno este mapa es inmenso Dios mío santísimo sacramento lindo es que no sé obviamente tengo que ir por aquí porque no tengo otro camino pero pero no sé si el pase azul lo tenga alguno de estos cadáveres que puede ser yo creo que no caballero usamos demonios como armas para un futuro ah, mira, por aquí no me voy a meter mira, 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 mira ah, mira, mira cierrita mira, mira, mira bueno, 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 bueno lo que iba a dejar esto seguro es esto seguro es ¿puede ser un secreto? sí, puede ser un secreto precisamente vale ¿me lanzo? me lanzo punto de control alcanzado ¿pero de un momento? porque por aquí había ¡me cachis! no pues nada esto se esto se abre esta puerta se abre así que hay que estar pendiente por una palanquita o algún panel algo que active uno llega a agarrarle el gustito a estos a estos secretitos pero a veces tocan mucho las pelotitas la verdad para ser sincero bueno y no murió y no murió el hijo de su madre y no no espacio personal espacio personal una palanquita una palanquita una palanquita Una palanquita Oh, mira, un envase de arroz chino Pase azul Pase azul Azul Pero necesito una palanquita Acceso concedido Muchas gracias Vale, ok Antes de irme por aquí, primero agarro el traje de pretor El punto de traje de pretor ¡Qué susto! ¿Dónde salió este hombre? Ah, antes de lanzar Es que salía como si esto fuese un hueco Ah, sí es un hueco, mira Bueno, antes de lanzarme por aquí Voy a volver por aquí Porque aquí tiene que haber un panel Algo que active Que me deje entrar por ese sitio Porque ese tiene que ser un secreto Y aparte de ser un secreto seguro es un mapa del Doom viejito Lo que pasa es que a veces duele la vista Buscar porque tienes que estar así súper concentrado Alguna palanquita Alguna palanquita Alguna palanquita ¡Una palanquita! Ah, qué asco No, no veo ninguna palanquita ¿Cómo se abrirá esta puerta? como 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 que tiene que ser una algo un switch una para el una palanquita que esté por aquí muy camuflajeadita otra cosa que puedo hacer ojo porque es que hay algo en esa en cuando caí por el tubo ese hay algo que me dejó así como un poco desconcertado que ojo no necesariamente tienes que estar en esa zona o estar en otro sitio pero cerca de de aquí pues obviamente no volví a caer pero la última vez me quedé aquí como si hubiera un pasillo cachis pues mira paso que tiene que estar en esta zona no exactamente en esta habitación pero sí en esta zona o sea puede estar por aquí afuera incluso por aquí por aquí por aquí por aquí no hay nada no hay nada no hay nada por aquí no hay nada no hay palanquita por aquí atrás escondida no a mírala a mírala es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía ya ya se agarre el truco doom mira y se abre Una palanqueta Vale, ¿estaría listo por aquí? A ver Perfecto, no hay nada Ok Segundo secreto encontrado Me faltan tres Ya perdimos bastante tiempo ahí Ahora tengo curiosidad si lanzarme por aquí Tengo curiosidad si lanzarme por aquí O bajar en el ascensor Ah, mira, mira, mira Esto puede contar ¿Podría contar? No, no creo que podría contar Joder, pero la caída es bastante larga, ¿no? La pregunta es si bajo en el ascensor ¿Puedo bajar? No Yo creo que voy a bajar por aquí Porque de esta forma puedo llegar al muñeco Y de paso puedo llegar al punto Donde me iba a dejar el ascensor Así que es lo mismo Creo que me sale mejor Vale, de aquí busco el muñeco Que debe ser otro secreto más Cuidado Cuidado Perfecto Tío de la selva se llama Eh... ¿Y eso me cuenta como secreto? Eso me cuenta como secreto Me falta un... ¿Cómo? ¿Por qué me faltaban uno? ¿Si me faltaban dos? ¿Qué digo? ¿Si me faltaban tres? ¿En qué momento agarré dos? 173 veces más que la superficie del sol Para contener este calor Se construyó una enorme estructura ultra refrigerada Para alobar los kilómetros de circuitos Y millones de centros de procesamiento de vida Puede ser que me hayan contado el potenciador este de la vida Como un secreto también Ok Se supone que por el elevador llegáramos por aquí A ver Aquí no tenemos más nada que curarnos por aquí Y más nada Bueno, lo mostramos por aquí Estás ante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido Llevo años perfeccionarlo Destruye los cuatro generadores refrigerantes Cuando hayan dejado de funcionar Mis sistemas principales deberían empezar a fallar Ok, tenemos que destruir estas cosas Pero antes de hacerlo Vamos a ver si encontramos ese último secretito Para que así nos preocupemos solamente por el traje de pretor Y por los simps El último traje de pretor no está Ah, míralo allá Míralo allá A lo lejos Está tan lejos que ni se acerca el mapa Mira, mira, a ver Míralo aquí, mira, a ver Vale Y comienzan a aparecer demoles, ¿verdad? Yo sabía Es que yo sabía que iba a pasar Yo sabía, yo sabía, lo sabía de veras Cuarto Espera un momento Qué asco, no lo maté Perfecto, completado Listo, 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 listo Ahora sí puedo pelear como me dé la gas Un momento Escofecita Perfecto Perfecto Me lo contaron, me lo contaron, me lo contaron Listo, muerto Asqueroso invocador, lo detesto Ya, pero con el invocador yo tenía que hacer algo No recuerdo qué tiene que hacer Eh, disparos a demonios, este no es Creo que era con este Me caches Con esta arma, creo que era A ver No Pero sí tengo que hacer una misión con esto Vale No, era con esta Mata cinco invocadores usando la ráfaga de... Ay, qué asco Y ya maté el invocador ese Míralo, míralo, míralo Májero Májero Toma Muerte ya Ok Ok, creo que fue mala idea Explotar ese núcleo Antes de terminar con los demonios que ya tengo encima Porque ahora hay que destruir un núcleo y aparecerá Aparecen más Pero, pero en serio Tío Muerto Vale, vale, vale No pena, muchas gracias por compartir el directo Se va a quemar ropa y no lo mató Muchas gracias Bella, bella Bella, bella Luz, bella Mira Es el No, este no Increíble Escopetita A ver si logramos la misión ya de las... No Estaba muy lejos Vale Muchas gracias Uy Listo, ¿no? ¿Puedo romper el otro núcleo? No Perfecto Uy Un varón del infierno Un varón del infierno ¡Ostras! Que me lia No parás Vale, 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 vale Llevo dos Uy, que efecto tan retardado Que efecto tan retardado Que efecto tan retardado El varón del infierno No está Luz, bella Muchas gracias por ese like No contó No me la contó No me la contó Pero ¿por qué cambia? ¿Por qué se cambia la costa? No 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 me puedo mover a la derecha A la izquierda Anthony, muchas gracias por ese like ¿Dónde está el varón del infierno? Ah, pero mira que divertido Ahí abajo hay más gente ¿Pero y el varón del infierno? ¿Dónde se mete una cosa tan grande como esa? Eso me lo dicen todo el tiempo También te lo digo ¡Ostras! Que no murió Anthony, muchas gracias por compartir el directo Muerto Me falta un núcleo, ¿no? Ahí está Míralo, 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 míralo Oh Muchas gracias Gracias ya puedes acceder a mi núcleo para completar el proceso Eso ya me lo han dicho antes Pues yo muy bien, Luz Vela ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En este bonito día ¿Qué suena así? ¿Qué tenemos por aquí? Mira, ahí tenemos un registro Tenemos ¿Qué suena arriba? Míralo, míralo, míralo Ah, esto, vale Venga ya Vale El registro, ¿dónde está el registro? El registro está por aquí abajo Aquí está Vale, el Cybermancubus Listo, el último registro del Cybermancubus Vamos a recuperar municiones por aquí Municiones por acá Y el núcleo ¿Dónde tenemos que acceder al núcleo de Vega? De Vega, de Vega, de Vega, de Vega ¿Dónde está? Pues, sí, ya comí ¿Y tú ya comiste, Luz Vela? Comí Yo siempre como Antes de comenzar los directos O por lo menos trato de hacerlo Para así después de terminar el directo Me echo un bañito y a descansar Ver videos Una peli O quién sabe qué ¿Dónde accedo a tu núcleo? Iba a decir Luz Vela Bueno, bueno, Luz Vela Me deja acceder a tu núcleo Venga Aquí Ah, no, esto es para subir Ah, mira, sí, por aquí El tren de abajo te llevará a la entrada Ok Muchas gracias por el dato Abajo tengo un potenciador Y tengo por allá para la vida ¿Cómo estoy de vida? Estoy de vida completa No pasa nada Eh, pues yo estoy comi... Ah, ¿qué comes? ¿Qué comes? Cuéntame, ¿qué comes? Buen provecho, por cierto El tren de abajo Me llevará hasta la entrada Ah, mira, este de aquí Oh, voy encima de un tren Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Uy, venga Pero, pero Si quieres que acceda a tu núcleo Solo pídemelo Viene un caco demonio Un caco demonio Un varón del infierno Pero... Ostras Diego, muchas gracias por seguir a la manada Otro varón del infierno Otro varón del infierno Dos varones del infierno Dos varones del infierno Nada, estoy fregado Estoy en la shed Uy, que me explotan la cara A los demonios No, pero ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Me suicida Ah, no Bueno, bueno Esto es un mundo Ostras Ostras Estoy en su quieto ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Me está pegando por detrás? No me dejen por detrás Que no me gusta que me den por detrás Cerdo asqueroso Bueno, bueno, bueno Yo me oculto aquí abajo Dame vida, dame vida, dame vida Dame amor, dame vida Dame amor, dame vida Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Me toca, me toca y me muero Me toca Bueno, bueno, bueno Toma, nada Me flotó en la cara Cuéntame, cuéntame ¿Qué comes? ¿Qué comes? Ah, qué asco Bueno, no pasa nada Primera vez que muero Bueno, si contamos La que me suicidé No Ok Aquí tengo que acabar primero Con los varones del infierno Y bajar Porque abajo Es donde se lía la cosa Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Esa propuesta indecorosa Vega, por favor Estamos en directo No digas esas cosas Esa propuesta indecorosa Se dice en privado Es que es eso de acceder a tu núcleo Y matar a los demonios Que llevas dentro No llego Increíble Increíble ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Este no es mi casa ¿Dónde estoy? ¿Pero qué me está pegando? Muerto Ya se acabó Ya se acabó Muchas gracias Lugela Por compartir Muerto Se acabó Cerdo Vete a tu casa El otro también está muerto ¿No? Si no me equivoco Espera Caco demonio Caco demonio Vete Caco demonio Caco demonio Muerto Caco demonio Otro caco demonio Bueno Pero Pero ¿Qué arma utilizo? Es que ya no sé Qué arma utilizar Muerto Listo Listo Otro caco demonio Estoy poniendo un poco Estresadito No les voy a mentir Muerto ya Por fin Joder Muerto 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 Bueno 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 Es que Es increíble Pollo a la braza Uff Qué bueno Qué rico Un pollito a la braza Es increíble Es increíble Cuando te agarran Los imps A corta distancia Que te comienzan A golpear Te atrapan No puedes escapar De ahí Hasta que los mates Porque te reconchinan Te reconchinan Contra la pared Entonces estás entre ellos Y la pared Y como te pegan Y te pegan Y te pegan No te puedes mover Es increíble De verdad Para poder acceder A mi núcleo Debes eliminar La amenaza demoníaca De la sala de delante Que sí Que sí Yo solamente Me quedo Hasta la parte De acceder A tu núcleo Esa es la única Parte que me interesa Muerto Se acabó Muerto No Bueno 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 ¿Qué está pasando En este interno? ¡Oh, madre mía! ¡Voy a morir! Bueno, bueno Pero es que no mueren Estos varones del infierno Mira, mira Un potenciador Ah, de rapidez Wow, excelente Me parece muy útil En este momento Me parece muy útil Muerto Se acabó Toma Muerto En el aire Bueno No No La fallé Pero ¿Qué pasa? Pero Ustras La fallé La fallé otra vez ¿Qué está pasando? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Déjame vida, cerdo! Increíble. Estoy flipando en colores. ¡Muere, caco demonio! ¡Muere! ¡Coma, la cara! Bueno, bueno, el coso este que empiece. Bueno, bueno, bueno. Es que me persiguen. Me quieren. Quieren un trocito de mí. Mira, salto. Salto y que sea lo que el demonio quiera. ¡Muere, vida, pero urgentemente! ¡Mira que hay vida, que hay vida, que hay vida, que hay vida! ¡Yupi! ¡Guau! Es que no puedes. Es que no puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes concentrarte en uno porque... Porque... Es que no puedes. ¡Mira, mira la vida que tengo! ¡Mira la vida que tengo! ¡Me toca, me toca y me muero! ¡Me toca y me muero otra vez! ¡Oh, que esto me hace daño! ¡Venga ya, que esto me hace daño! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Puro! Bueno, bueno, no sé cómo recuperé la vida, pero bueno. ¡Esto me hace daño! ¡Esto me está estresando! ¡Esto me está volviendo loco! ¡Esto me está volviendo loco! ¡Epa! ¡Oh, no! ¡Un invocador! ¡Un invocador! ¡Increíble! ¡Esto es increíble! ¡Ostras! Y hay un varón del inferno por ahí también, que ya lo vi. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto me dolió! No, me van a matar. Me van a matar. Es que no encuentro la vida. ¡Mira, mira! Bueno, bueno, estoy cansado de dar vueltas, pero... Es que no encuentro la vida que estoy buscando. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Ajá, me falta el invocador, el... 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 el varón del infierno. ¡Míralo! ¡Me he quedado atorado! ¡Pero ustedes están viendo! ¡Pero...! ¿Qué clase de...? ¿Qué clase de... infierno es de este? ¿Dito matar a alguien con la sierra para tener munición? ¡Ajure porque sí! ¡No! ¡No vengas aquí! ¡No vengas aquí! ¡Buah! ¡Estoy loco! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy loco! ¡No sé qué estoy haciendo ni siquiera! ¡No sé qué estoy haciendo ni siquiera! ¡No sé qué estoy haciendo ni siquiera! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno lo que me cayó al lado! ¡Bueno lo que me cayó al lado! ¡Es un varón del infierno! ¡Oh, estoy mareado! ¡Es que no puedo! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh, me faltan dos todavía para cumplir la misión con esto! ¡Dios! ¡Pero...! ¡Alguien que me ayude! ¿Qué tienes que hacer? Llegar a mi... Bueno, a tu núcleo, Luz Vela... ¿Lo podemos hablar después del directo, por favor, que me pongo nervioso? ¡No! ¡No! ¡Tengo que llegar al núcleo de Vega! ¡Matando primero a estos demonios! ¡Todos! ¡Todos! ¡Es que no muere! ¡Es que no muere el hijo de su madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí hay escudito! ¡Uh! ¿Tengo todas las... Sí, me faltan solamente pales, ok Y ahí viene un bicho de estos que enviste... ¡Enviste! ¡Enviste y calza! ¡Ah! ¡Que no me atrapas aquí! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Estoy muerto! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Come de tu culo! ¡Pero no me falta nadie! ¡Me faltan solamente estos dos pringados! ¡Muerto uno! ¡Pris! ¡Joder! ¡Lo logré! Por los pelos, pero lo logré ¡Excelente! Fue facilito Nunca tuve problemas para hacerlo desde un principio Nunca, nunca tuve problemas para hacerlo ¡Ah! ¡Es que sigue habiendo gente! ¡Es que sigue habiendo gente aquí! ¡Mira! 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 ¡Ustras! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ahora sí podemos acceder a tu núcleo! ¡Vigo! ¡Al núcleo de Vega! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Vale! ¿Cómo? Subo? Pero... ¡Ah! ¡ morale! ¡Ah! ¡Mira! Ok! Una prot agua... ¡Vale! Estoy perd... ...teniendo capacidad de memoria, control de funciones... Espérate, que aquí está el tránsito de pretón. Espérate un momentito. En cuanto se destruya el núcleo de Ven, el vacío de energía te arrastrará al infierno. Hemos ajustado tu destino a la ubicación del pozo. Usa el crisol para apagarlo. Entonces, el portal de Master se cerrará para siempre. No permitirá a nadie acceder al pozo sin querer. Pero seguro que eso es lo que quieres, ¿no? Es tu trabajo. Vale. Podría bajar por el ascensor, pero yo quise bajar a lo arriesgado. Ok. Y tenemos todo completo en el nivel. Me encanta cuando eso pasa porque no tengo que repetirlo. Fuera de cámara ni en ningún momento. Eso me alegra mucho la vida. Viva yo. Vale. Me dijeron que cuando destruya el núcleo voy a ser arrastrado al infierno. Arrastrame al infierno. Doctor, ¿cómo le digo que no escuché lo que me dijo? Pero bueno. yo creo que este sí ya debe ser el final de todo bueno, esto es una locura mira, ese cerebro teme cariño no, que no se cierre a ver, espérate un momento, no estoy dejando nada atrás, ¿verdad? dime que no, por favor eso es vida ah, pude haber utilizado la vida uy, estoy en la chef mal, mal, mal muy mal me vine sin vida me vine sin vida vida devuelveme mis fantasías y te la sé mi vida vale, una a tomar por saco otra a tomar por saco uy, antes perfecto entorno vale, aquí tienen para leer un poquete no, esto no es uy ¿cuál era? pues sí, era este, ¿no? ah, no, pero era este, vale aquí y aquí listo aquí vamos núcleo el proceso está completado gracias, nada lamento muchas cosas, doctor Heiden se da un beso, no pasa nada yo me estoy en cuatro sitios y se da un beso qué raro que el nivel termina aquí pero bueno o sea, ¿todavía falta otro nivel? cuando piensas que este juego va a terminar te sacan otro nivel que ojo no es que quiero que termine por lo del mando pero no es que no es que quiera que termine porque no me gusta el juego si no me gustan no lo dejaré jugar y ya pero me da risa cuando uno cree que un juego va a terminar y no termina pues nada vamos a esperar que cargue me tengo que afeitar parezco un vagapunto bueno, ni siquiera he tenido la barba peor he tenido la barba más larga de hecho me la quiero dejar crecer bien larga pero es que necesito no puedo porque necesito mi trabajo si me dedicara a esto 100% y viviera de esto pues vale me hago lo que yo quiera en el cuerpo pero no puedo no puedo porque tengo que buscar un empleo de otra cosa a ver ¿qué tenemos aquí? aquí no tenemos mucho así que nos vamos nos vamos para aquí nos vamos para acá vamos a ir descubriendo el mapa mira este cráneo de demonio super gigantesco y mamadísimo miren, miren, miren como se golpean entre ellos miren, miren ah, que me están que le pasan tontito que le pasan tontito bueno, bueno como la bala no llega ahí que se lo comió ah, que tengo que saltar para allá venga, venga venga, ya a ver aquí no estoy dejando nada vale pues crónimo lo tenemos en directo tenemos una horita yo creo que unos 30 minutos más y lo podemos dejar por aquí creo yo no sé creo yo es lo que puedo suponer ah, ¿cuáles son las misiones de este nivel? joder mata dos varones del infierno de un dip uy, leí eso y lo malinterpreté soy demasiado mal pensado de verdad eh no creo no creo no creo porque todavía me falta este nivel entero y mira vamos a ver el mapa nada más o sea, no se ve tan largo pero no creo o sea porque me tengo que dedicar a buscar los cinco secretos que hay aquí a sacar las misiones y no creo que lo voy a terminar hoy y lo más seguro es que después de este nivel allá por cómo van las cosas ah, ya va mata dos varones del infierno pero eso es imposible de un disparo tendría que noquearlo a los dos eso es imposible bueno, nada para mí nada es imposible ah encuentra los tres secretos de interruptores cráneo los tres secretos de interruptores cráneo mata 25 demonios con la B F C G que digo censura ¿por qué dice censurado? pero no ¿qué le dice? a ver no lo voy a decir eh de un disparo es a ver de que se puede se puede pero es muy difícil coincidir que los dos bueno, nada es una movida matar a 25 demonios con esta cosa creo que es esta arma ¿no? a ver ¿dónde es que veo la arma? ¿el arma esta? armas esta sí, esta misma es 25 demonios bueno César, muchas gracias por seguir a la manada uy, que me danzo ¿dónde está el invocador? pero quedate quieto rata voladora nada por buscar el invocador me van a matar no, me he matado me he matado por estar buscando el invocador me he matado bueno, bueno, bueno bueno, bueno si me van a matar mátenmela con este caballo a ver a ver a ver a ver que esto me está tocando doy mucho la moral matar a 25 demonios 25 demonios 25 demonios ay, ¿y cómo voy a saber yo? pero tiene que ser de un solo disparo ah, no mira, dice 25 demonios puede ser 25 o sea, puedo matar a uno por uno me vale me parece no, mentira no, mentira me voy a matar así porque perfecto me faltan cuatro veces hacer lo mismo pero déjenme en paz un ratito ¿qué? a ver mira yo creo que hago este combate y después del punto de control por ahí lo dejaría porque me está un poquito molestando esta situación ¡el Shaki! muchas gracias por ese like ¡el Shaki! vale quiero hacer lo de la lo de ¡ustras! ¡qué susto! bueno, bueno, bueno me pueden dejar por lo menos llegar ¡toma! mira tú cacuero muerto y no se murió si no se mueren los dos al mismo tiempo no me lo cuentan toma en la cara toma en los pies toma en la cara también joder no, pero 27 vale me faltan tres me faltan tres veces 3 times 3 more times ¿lo voy a comer? bueno, bueno, bueno eh muerto 3 times more eso me voy a media hora pensando en eso el invocador el invocador el invocador el invocador me falta una vez una vez más y listo no caes por la puerta gordito no caes por la puerta ¡ostras! ¡ostras! ostras pero uy, arriba tengo un potenciador arriba tengo ¡uh! tengo un potenciador ¿cómo? berserker berserker a ti te quito de encima a ti también a ti también a ti a ti ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ti a ti al gordito este perfecto ¿cómo? ¿toma? pero, 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 pero ¿quién más? ¿quién más quiere un poquito de mí? ¿quién más quiere un poquito de mí? anda, que tengo para todos un ratito más toma un poquito no, a ti te voy a matar especialmente con esto porque necesito cumplir la misión perfecto perfecto, 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 perfecto perfecto bueno no me pueden matar 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 listo listo, muerto Vamos, 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 vamos ¿Listo? No, todavía hay gente Vida Perfecto Vamos Uy, cuidado Vamos Ni todo vida, ni todo vida, ni todo vida, ni todo vida Para que no me maten, porque ya ¿Qué haces este corriendo en círculo? Está tontísimo, mira, pero Por favor, un poquito de esencia en las peleas Un poquito de seriedad ¿Se pone a correr en círculo como Si fuese un tontito? Muérete Ah, gordito, por favor Mira, cómete esto Es bueno para la dieta Pero ¿Listo? ¿Se acabó loco? Perfecto Vale Muy buena Ok Eh... Pues como dije Yo creo que Falta 10 minutos Sí, yo creo que lo voy a dejar aquí Porque es que los puntos de control son cada vez Después de cada pelea Y si me cuesta la próxima pelea también Entonces me va a tarda otra media hora Mira, vamos a dejarlo por aquí Aunque mira, hasta aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pues sí Chicos Vamos a dejarlo por aquí Y aquí tenemos el punto de control Y nada Ya será para otro día No sé, el fin de semana O qué sé yo El fin de semana tenemos directito con Cassie The Road Company Mañana podemos volver con Fortnite Porque a la gente lo que le gusta es el Fortnite Así que bueno Vamos a hacer directito de Fortnite Luz Vela Muchas gracias por compartir el directo Entonces nada Mañana volvemos con Fortnite Y eso ya saben Alex Meiland En la tienda de Epic Código de creador Eh... Aarón Bienvenido Este chico ya saben Vamos a dejarlo por aquí Este... Mañana Fortnite Y... Puede que comience A... Les voy a mencionar Aarón Muchas gracias por ese like Por cierto Eh... Les voy a mencionar En estos días Algo que estoy planeando Hacer en Fortnite Con ustedes Los seguidores obviamente Ya que llegamos a los... A los mil Y seguimos creciendo de hecho Exacto Sigan el canal de YouTube Muy bien Gracias por recordarme Luz Vela Qué bella es Luz Vela Eh... Entonces nada Estoy planeando hacer algo Para... Para celebrar Uy ¿Por qué no? Estoy viendo que no se ve el número De... De cachis No se ve el número de seguidores Eh... A ver Sería a las... Entre nueve y nueve y media Este... Hora española No sé Qué hora sea En... En... El país de cada quien Pero bueno A las nueve Nueve y media De la noche Hora de España Eh... No sé Porque no se ve el número De seguidores Pero nada Eso Chicos Nos vemos mañana Muchas gracias por todo el apoyo Ya saben Pásense por las descripciones También redes sociales También música Dejenles amor Y si les gusta Bomber Déjenme likes Y nos vemos En el próximo Directo Ya saben Suscríbanse al canal Ojo Suscríbanse al canal Por favor El apoyo por ahí Por YouTube De verdad Se agradece muchísimo De verdad chicos Esperemos llegar a los mil En YouTube también Y nada Estoy planeando hacer algo En Fortnite Estoy cuadrando ahí algo Vamos a ver si se puede hacer Nos vemos Se les quiere Ya sería para la próxima temporada También les digo Así que hay que hacerlo rapidito Porque está pronto A las 3 de la tarde Vale Hora Perú Perfecto Bueno Ahí Ya saben Se les quiere Un pesazo Y nos vemos Hacemos cambio de pantalla Muchas gracias Lugera Por compartir el directo Que también se agradece muchísimo Se les quiere chicos Chaito Guapos Hermosísimos Hermosísimos